Hola, ¿cómo están? Les saluda su amigo Jair Poveda. Hoy vamos a estar resolviendo un reto de la plataforma CSS Battle que se llama HandSaturnizer o algo así. La pronunciación puede variar, pero ese es el reto de esta semana que vamos a estar resolviendo. Aquí está, tenemos el archivo base en Style Leading. Todos los jueves a las 7 y 30 tenemos estos retos y es el número 18. Así que básicamente tenemos como archivos base un HTML y un archivo CSS. Lo único que tiene el archivo CSS son los colores. Ustedes también podrían descargar estos archivos. Voy a dejarle el enlace en la descripción del archivo base para que lo puedan tener. Bien, tenemos nuestro documento en HTML, HTML5. Tiene el Viewport para el tema de Responsive, el MetaCharset UTF-8 para los caracteres especiales que nosotros manejamos en nuestro idioma. El reto Frontend, un título 18 que es el que corresponde y tiene un link o la etiqueta de link a nuestro archivo de estilo .css. Entonces vamos a ver aquí rápidamente lo que les comentaba. Este es el reto, lo estoy tapando un poco, por ahí se entiende. Vamos a ver si puedo bajar esto aquí un poquito. Ahí, perfecto. Vean que es como un Enhanced Adenizer, ¿ok? Se ve un poco complejo porque hay varios elementos por ahí, de repente un poquito sueltos, pero no se preocupen. Esto lo vamos a hacer utilizando Grid Layout. Es una manera de hacerlo, no es la única y les voy a explicar por qué pienso que con Grid Layout es mucho mejor. Porque cuando utilicemos el Grid Area vamos a ir como dibujando el elemento sin necesidad de estar viéndolo en el HTML. Vamos a correr esto un poquito para acá, solamente para tenerlo de referencia y les voy a mostrar en este momento una presentación que hice de básicamente cómo se podría, que nos ayude un poco. Este es el Grid. Ahí esta línea como rosada es lo que sería como que nuestra forma del Grid. Aquí, ese dibujo, para que cuadre bien con la plataforma de CSS Battle, tenemos que agregarle, hacer que lo que es la parte del cuerpo del envase quede justo en el medio y utilizar otras dos columnas para separar un poco la distancia que hay entre la parte que despacha efectivamente el gel. Ahí es como que la forma. Aquí esto me ayuda un montón a definir cuántas filas, cuántas columnas va a utilizar el proyecto. Ustedes lo pueden hacer en papel, pero básicamente ayuda un montón y también como pueden ver al final establece que en la última fila es súper alta versus las otras filas. Entonces eso también me da una perspectiva de qué tanto podría ir ajustando los tamaños de cada fila y de cada columna. Entonces volvamos a nuestro archivo de Sublime Text y nuestro archivo HTML. Ok, vamos a agregar algunos estilos en nuestro Body porque ya podemos ir agregando cositas en el Body sin crear ningún estilo o ninguna etiqueta de HTML. Ok, ¿qué es lo primero que podemos ir agregando? El background color. Ya sabemos que el background color está definido en las variables personalizadas como main background color. Entonces ya de una podemos ir viendo que nuestro documento que está acá ya tomó el background color. Chévere, está bien, excelente, es algo fácil, algo que siempre deben hacer tanto para la plataforma como para sus proyectos personales y proyectos profesionales. Es resetear los márgenes con Margin 0 y Padding 0, es algo que siempre deben hacer. Acá vamos a utilizar también el Display Flex para ubicar esa cajita que vamos a estar utilizando para nuestro Hand Sirenizer y ubicarla en el medio. Ok, vamos a utilizar el Justify Content Center, el Align Content Center, también necesitamos que eso tenemos que definirle una altura, un ancho y un alto. En este caso vamos a decirle que de ancho utilice el Viewport Width y de alto 100% del Viewport High. Eso nos va a ayudar a definir todo el proyecto, simplemente vamos con esto a ubicar nuestro elemento principal en el centro. Entonces ya ahí vemos que podemos utilizar nuestro primer Diff que va a ser el que nos va a ayudar para la caja donde va a estar incluidos todos los elementos HTML que nosotros vamos a utilizar. Entonces para esa caja vamos ahí a crear un Main Content. Ahora vamos acá, le agregamos el Main Content sencillo y ese Main Content es el que va a tener el espacio total de nuestro elemento y también va a tener nuestro Grid. Ok, aquí me creo un Windows, no es Windows, es Width y va a ser de 200 pixeles de ancho por alto de 200 pixeles. Ese va a ser el tamaño total que nosotros vamos a estar utilizando. Como les dije, vamos a utilizar Display Grid. Ahí lo definimos con Display Grid. Ese Display Grid vamos a cargarlo con el Grid Template Columns primeramente. Como ya les mostré en el dibujo, yo hice básicamente una estructura de Grid y eso me ayuda a definir cuántas filas y cuántas columnas vamos a utilizar. En el caso de lo que yo puedo definir, me quedó resultando una estructura de 9 por 7, es decir, 9 columnas por 7 filas. Pero hay una diferencia entre el ancho y el alto de algunas filas. Entonces ya yo lo tengo resuelto. Resuelto, digamos que desde mi punto de vista del proyecto, ustedes lo pueden modificar a gusto propio. Entonces aquí estoy creando una columna que sería una fracción. Una fracción es básicamente el espacio que tenga disponible restante de las demás columnas. Entonces si yo pongo una fracción, una fracción, una fracción, lo va a agarrar del 100% de la pantalla y lo va a dividir en tres. Va a hacer la matemática por nosotros. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que acá yo estoy definiendo que hay algunas columnas que son de 16 píxeles. Tenemos que la otra columna es de 20 píxeles, tenemos otra columna que es de 16 píxeles. Y de ahí volvemos a una fracción, una fracción y la última columna es de 20 píxeles. Entonces si contamos, ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. Ahí están nuestras nueve columnas. Ahora vamos a las de la fila. Tip, Template, Rows y básicamente lo mismo. Volvemos con el tema de una fracción y aquí contamos por 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la última que como les comenté, ustedes pudieron ver que es muchísimo más alta. Entonces esa sería de 80 píxeles. Una fracción, una fracción, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? Cuando utilizamos el grid. El problema del grid es que si no definimos las áreas, se complica un poco el asunto porque él empieza a asumir que todos los elementos HTML o todas nuestras etiquetas que vamos colocando dentro del grid. Y pertenecen a un espacio en ese orden de ese grid. Entonces nos conviene en algunos ejemplos, pero no en todos los ejemplos. En este ejemplo es muy complejo hacerlo así porque son demasiadas filas y demasiadas columnas. Tal vez en un 2x3 o un 2x2, si sea más manejable. Pero al ser tantas columnas y tantas filas, es mejor utilizar el grid template areas. Entonces aquí no hizo lo que yo quería. Grid template areas. Ahí está. Aquí le vamos a dar un espacio y vamos a definir nuestra primera área. Como ya saben, tenemos 9 columnas y 7 filas. O sea que tenemos que hacer 9 elementos. Dentro de nuestro grid, podemos definir espacios en blanco con un punto. Es decir, que la primera fila, la primera columna va a ser en blanco. Acá va a ser en blanco. Tenemos, son 9, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien, digamos que para poder entender cómo va a funcionar, vamos a crear simplemente los espacios. Entonces aquí tenemos una fila, dos filas, 3, 4, 5, 6 y 7 filas y cerramos ese grid area. Vamos a hacer un espaciado acá porque estamos trabajando como muy al borde del abismo. Entonces ahí yo tengo definido mis áreas, tal cual, en fracciones y la representación gráfica de las áreas. ¿Ok? Entonces, para poder entender esto un poquito mejor, ahora vamos a ir definiendo o dibujando en nuestro grid cómo debería ser la figura que realmente vamos a estar utilizando en el HTML. Entonces, si ya nosotros tenemos definido el grid, ahora nosotros vamos a definir una propiedad en HTML que en este caso, ustedes le pueden poner el nombre de la clase que mejor les parezca. Yo voy a utilizar un, perdón, aquí puse esto mal. No, eso no es. Ah, ok. Display. Y vamos a definir una clase como top.john.a. Es como un div que simplemente tengo ahí. Entonces, como ya yo tengo este div, ahora si yo voy al documento, ustedes pueden ver acá en el body. Vamos a ver si agrandamos esto un poco. Y ahí lo agrande demasiado. Por aquí está. Tenemos nuestro main content. Y en nuestro main content se refleja perfectamente el grid. Vamos a ver si lo hizo. Ahí está. Agrandamos un poquito. Ahí está el grid. Activamos, desactivamos, ok. Simplemente lo podemos ver. Y vemos que nuestro elemento top A, como les comenté, cuando no tiene asignado el grid area, él por defecto lo va asociando al primer espacio disponible y así sucesivamente a medida que vamos agregando otros div. Entonces, como a nosotros no nos conviene eso ahorita porque tendríamos que crear demasiados divs para que eso ocurra, ahí nos vamos a ayudar un montón de nuestro grid area. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definirle al top A un espacio. Es decir, que él va a estar utilizando un espacio dentro de nuestro grid. Entonces, le ponemos, definimos, usamos el punto para especificar en nuestro CSS que esa es una clase y no un ID. El top guión A y ese top guión A lo vamos a asociar a la clase A. Simplemente para que no nos ocupe tanto espacio del grid. ¿Cómo lo definimos? Usamos grid area y ven que lo hizo mal. Entonces, grid area lo hizo mal otra vez. Ahí está. Bien. Grid area y vamos a decirle que él va a usar el espacio A. Grid area A, entonces, ahora lo que queda es definir que este grid area va a utilizar los espacios que son desde, si vamos otra vez a nuestra presentación, este sería nuestro top A y él está utilizando uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete espacios y está dejando dos espacios libres de este lado. Entonces, yo voy a colocar aquí el A, 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 A y A. Y borro los puntos. Entonces, ya ustedes pueden ver que todo lo que es esa parte del A es de este señor. Entonces, ahí me está mandando un error. Vamos a ver, esperemos que no sea realmente un error y que sea del elemento que estoy usando. Ok, aquí también podemos definir el background color, porque el background sí es diferente. Entonces, el color, el color top, creo que así se llama. A ver, podemos verificar. Ah, sí, color top. Y cerramos aquí de una vez. Y vamos a agregarle también un borde radios, porque el proyecto tiene un radio, o sea, el borde, si lo notan acá es un borde. Y de este lado también tiene un borde, pero de este lado de acá abajo no lo tiene. Entonces, para poder hacerlo así, sí hay que ir definiéndolo borde por borde. ¿Cómo lo definimos borde por borde? Son primer borde, esquina superior izquierda, esquina superior derecha, esquina inferior derecha y esquina inferior izquierda. Entonces, son 50 pixeles. Para que tenga esa formita, 50 pixeles. 50 pixeles. Ups, aquí se me faltó un 0. Y 0 pixeles, ¿verdad? 50, 50. Ups, no. Este es 0, y este es 50 pixeles. Vamos a ver si cuadra o no cuadra. Sí, perfectamente. Cuadra perfectamente. Ahí ustedes pueden ver que tiene los bordes acá, y tiene el borde acá, y este no tiene el borde. Ok, perfecto. Entonces, ahora, como podrán suponer, vamos a crear otro elemento en nuestro HTML, que va a ser el b. El b, lo que vamos a hacer acá es un proceso de copy-paste. Simplemente le vamos a decir, aquí tú vas a utilizar el b, ahora me refiero al b, va a utilizar el mismo color. Todavía no tenemos definido, él no tiene bordes, porque ese no tiene ningún elemento en el borde. Y vamos a ver dónde está ubicado el b. El b está ubicado dentro de nuestro grid, después del tercer a. O sea que sería aquí, yo pongo b ahí, ahora voy a nuestro documento, refresco y parán. Ahí está. Básicamente se está ubicando en la posición del grid que nosotros estamos definiendo en el CSS. Y si ustedes pueden ya ir viendo el asunto, acá nosotros podemos darle la forma que nosotros queremos a ese elemento, y se va a parecer mucho al proyecto final, ¿vale? Entonces, ahora vamos a crear otro elemento. Ahora nos vamos a ir creando elementos, básicamente, que ocupen el espacio que nosotros necesitamos. Tenemos el top C. Y claro, tomando en cuenta también que hay algunos que sí van a requerir el borde, otros que no van a requerir borde y así sucesivamente. El top C sí requiere bordes, entonces, ¿qué vamos a bajar acá? El top C utiliza otros espacios disponibles que son los tres que están entre el b. Es decir, ya aquí la cosa va agarrando formita, yo voy borrando los puntos y ustedes ven ahí como que ya se parece también a lo que tenemos allá. La diferencia es que el borde de este elemento no es tan pronunciado, ¿ok? Aquí no es tan pronunciado, simplemente es más como tranquilito. Y adicional, no tiene, vamos a ver acá, sí, solo tiene bordes en las partes superiores y no en las inferiores, o sea que esto aquí también sería un cero. Vamos a ver acá, listo, ahí está perfecto, ya está tomando forma bastante el proyecto. Sí, seguimos creando otro elemento. Voy haciéndolo con letras porque es más fácil poner solamente la letrita y que eso se vaya ahí dibujando. Entonces, aquí viene la parte D, el top guión T. Entonces, aquí voy subiendo para no estorbar, ¿bien? Perfecto. Bien, aquí está el D, le pongo que es D acá también. Utilizamos, seguimos utilizando el mismo color. Y ahora definimos, la parte D sí que es grandecita porque es como que toda esta sección y solamente nos quedaría una sola fila abajo, como ustedes pueden ver. Entonces, sería así, esto aquí termina, aquí hay otro, o sea que empezaría desde acá, A, D, aquí está, hasta acá, sí, perfecto. Y lo vamos a repetir. Y faltaría uno porque la última fila es la que nos va a quedar como un poquito más grande. Aquí está. Perfecto, ahí está el D. Vamos a ver ahora cómo está quedando nuestro proyecto. Ahí está. Si vamos al grid, ya ustedes pueden ver que solamente nos queda pendiente. Vamos a activar aquí. Solamente nos queda pendiente el último pedacito que sería para nuestro siguiente elemento. Que en el orden de letras sería el A, B, C, D, E. Bien. Pero ese va a utilizar otro color. Así que no le pongamos top. Sigamos con la letra E, pero no le pongamos top, pongámosle bottom. ¿Vale? Excelente. Entonces, ahora tenemos acá el bottom E. Es el color. Ah, el color también cambia. Aquí está. Bottom E. Perfecto. Pero el color es bottom. Listo. Y también los bordes son al revés. Este tiene bordes en las esquinas abajo, pero no tiene bordes arriba. Entonces, el borde también es un poquito más pronunciado. Así que vamos a ponerle acá 20 para que sea el doble de lo que vemos arriba. 0, 0. Y vamos al proyecto a ver qué tal. Vamos a ver aquí qué pasó. Ok. Perfecto. Ya aquí cargó el color. Tenemos el borde. Estamos usando el grid en el área E. Pero no definimos el E. Entonces, nos faltó esa partecita. Acá borramos E, E, E. Porque él va a usar ese espacio. Entonces, ya una vez que yo defino ese espacio. Ok. Ese div se asocia con esa sección. Y ya tenemos bastante construido nuestro Satinizer. Ok. Nos falta una partecita de acá del documento. Así que esa será nuestra F. Pero es parte del top. Simplemente no dañamos nada aquí. Vamos acá poniendo F. Y vamos a seguir dando Enter para que esto no nos quede tan abajo. Acá también ponemos F y le decimos, wow, ese espacio va a utilizar aquí. Está ya también el color. Vamos a ir viendo si los bordes son los correctos. Y vamos a ver a dónde va el F. Está en esta esquinita. Ok. Entonces, si volvemos al proyecto. Ahí no lo vemos. Parece que faltó agregar acá en el HTML. Son cosas normales. Ahí nos damos cuenta siempre cuando no sale que no funciona. Entonces, aquí también podemos ver que el borde que tiene creado está al revés. No debería ser ese borde. Debería ser otro borde. Entonces, siempre busquemos la imagen resultado. Ahí vemos que el borde es hacia abajo, no hacia arriba. Entonces, en el F los bordes están al revés. Aquí es cero. Aquí es cero. Vamos a ver también si ese borde es más pronunciado o no es más pronunciado. Efectivamente sí. Porque acuérdense que en la parte de arriba estamos utilizando bordero 50 para que tenga relación con la forma. Ahí está ese borde 50. Y ahí está perfectamente ubicado. Entonces, ahí nos faltan dos elementos que son visibles dentro del proyecto. Que son como estas dos gotitas que es como el gel que ya está bajando. Entonces, eso lo vamos a también a crear acá en nuestro documento HTML. Y le vamos a asociar dos letras más. Que serían la G y la H. ¿Vale? Pero esto no es un top. Esto es una gota. Tenemos la gota, la G y la H. No importa en qué posición lo coloquen dentro del HTML. Porque lo que importa acá es cómo está en el grid. Entonces, una vez que ustedes definen el grid área. El área que ustedes le asignen es donde se va a ubicar. No tanto la posición que tenga dentro del HTML. Por ejemplo, aquí yo voy a colocar la letra G. Que es de la gota 1. Y la H que es de la gota 2. Entonces, independientemente de dónde se encuentre acá ubicado esas clases. O esos Diff. Él simplemente lo va a asociar a esa sección. Entonces, las gotas son circulares. Pero tienen algunas variantes. Entonces, vamos a agregar acá. La gota H. La gota G. La parte como interesante, ¿no? Entonces, aquí volvemos a agregar el grid. Área. A la letra G. Esa gota está usando el color bottom. No el color de los otros elementos. Ok. Eso es lo primero. Por ejemplo, utilizamos el border. Ok. Border radius. Y aquí lo puso mal. Radius. Border radius de 50%. De antes no era un error, pero no sé por qué me sale eso. Son cuando instala las cosas en el subline, extensiones, y la cosa no queda bien. Entonces, otro elemento, otro que debemos definir es el ancho y el alto de esas gotas. Y lo vamos a dejar como de ancho y alto de 20 píxeles. Ok. Ese será el ancho y el alto de esa gotita. Vamos a colocarle una posición relativa. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a moverlo un poco. En el caso de la primera gota, vamos a bajarlo un poquito para que no quede tan pegadita y que se vea esa sección como que viene despejándose del envase. Entonces, también vamos a utilizar el margin 0 auto para definir que se separe o que se ubique en el medio del espacio que tiene disponible, que va a ser más grande de los 20 píxeles. Volvemos al documento y acá vemos que ya tenemos una gota creada. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es hacer el proceso de copy, paste, y le vamos a cambiar a h, h. Y no le modificamos nada, ven que quedó como que muy pegadito. Entonces, a este simplemente le vamos a ubicar una diferencia de 20 para que quede así de separado. Entonces, ya tenemos casi completo el hand saturnizer. ¿Vale? Solo nos quedan dos elementos que son los del medio, que podríamos utilizar perfectamente círculos, un círculo aquí, un círculo acá, y es lo que vamos a hacer. Pero debemos identificar en qué parte van esos círculos. Tenemos que uno de los círculos va en el top D y el otro círculo debería ir en el E. ¿Ok? Entonces, ahora vamos acá, identificamos este top D. Ponemos D, ponemos div class. Le ponemos circle. ¿Vale? Ahí le ponemos circle. Ya sabemos que tenemos un elemento en el D con esa clase circle. Entonces, nos vamos a nuestro CSS, ubicamos top D. Ponemos acá top B, que es el elemento que contiene circuit. y le damos el espaciado perfecto, entonces en ese top de circle vamos a definir primero el ancho si, aquí está definimos el ancho en 52 pixeles, para que sea un círculo perfecto, tiene que tener la misma altura de 52 pixeles, una vez que definimos eso también le ponemos el background color, es súper importante este primer círculo va a utilizar el color de top aquí lo ponemos, el color de top va a tener también un borde radius pero definido a la borde por borde tenemos 0 pixeles en el primero vamos a ubicar acá 0, 0, 0, y aquí le ponemos 50, 50 eliminamos, bien posición relativa, porque vamos a estar modificando su top, en este caso el top va a ser ya calculado de 32, cuando ustedes lo estén haciendo ahí pueden jugar un poquito con eso las alturas para que le quede nítido entonces vamos a ir al proyecto y aquí ya vemos que tenemos nuestro círculo hacia abajo si regresamos al al proyecto vemos que ese círculo hacia abajo en realidad debería estar ubicado en esta posición de acá ok como está ubicado en la posición de acá tenemos que ir al elemento padre y ponerle algunas propiedades que él necesita ok dentro del elemento padre tenemos que decirle que utilice display flex o vamos nosotros a ayudar un poquito a display flex y que el contenido aquí el Dios content va a ser al final ok que se justifique al final vamos a ver que fue lo que pasó y que no agarró tenemos el top D flex ahora sí perfecto ahora sí lo ubicó como pueden ayudarse un poquito de la consola siempre bueno ya tenemos ahí nuestro flex ahora lo que vamos a hacer es copiar ese círculo o esa clase de círculo y la vamos a colocar dentro de bottom E que es el otro espacio que tenemos disponible para un círculo igual nuestro círculo que ya teníamos acá en el CSS lo vamos a ubicar acá abajo y le cambiamos el elemento que le pertenece este elemento que le pertenece es el círculo ahí vemos el color también cambia a bottom ok vamos a ver cómo nos va quedando acá el elemento esto está por acá abajo ok porque tiene un top súper alto o sea que no es top hacia abajo lo que queremos hacer es que el top sea hacia arriba no debería ubicarse ahí perfecto y ahí lo estamos viendo que está agarrando la forma y el borde no es como lo teníamos definido en el elemento anterior sino al revés o sea ya sería como que de la otra forma entonces con esto ya terminamos el proyecto si llegaste hasta acá felicidades sí para ver validando validando sí si llegaste hasta acá felicidades vamos a cambiar un poquito la cámara aquí pueden ver el proyecto subanlo a la plataforma de CSS Battle ya yo lo cargué acá pueden ver lo tengo ubicado en la plataforma hay un tema que no me quedó como que 100% si pueden ver aquí mandó 99.2% de 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 con el objeto ustedes pueden cargarlo y mandar la captura ahí de que lo lograron en el 100% suscríbanse al canal denle like al video si les ayudó un poco saben que siempre motiva y nos vemos en el próximo video espero que se encuentren súper bien y hasta luego chao chao